Bueno, buenos días. Un placer estar acá en la provincia, en Iguazú. Estamos acompañando una actividad de capacitación para los equipos de obstetricia y pediatría de la maternidad, específicamente en todo lo que es la ley de parto respetado. Desde el 2018 estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones y específicamente con el programa de salud indígena en todo lo que es el enfoque de maternidad segura y centrada en la familia, que básicamente implican prácticas e instancias con mirada de derecho, que la mujer gestante se sienta acompañada, pueda entrar acompañada al trabajo de parto, en el parto y en la cesárea. Sabemos que hay algunas de estas prácticas que se han perdido durante la pandemia, entonces a través de este proyecto estamos retomando esa mirada de derecho, de poner a la familia como la verdadera protagonista en esta instancia tan importante como es un nacimiento. Así que bueno, estamos volviendo a trabajar en cada una de las maternidades. Hoy estamos acá, mañana vamos a estar en el Dorado, para volver a poner en agenda de los equipos, volver a tener esta mirada centrada en los derechos que tienen las gestantes, las familias, de sentir que esta instancia de nacimiento es una instancia respetada y que lo sientan así. Así que estamos trabajando en conjunto con los equipos para ver en qué instancia están, cómo se sienten, qué prácticas les hacen falta incorporar. Así que estamos con profesionales de una fundación que se llama Fundasamin, que son expertos oftétricos y neonatólogos de Buenos Aires, que están acompañando a los equipos acá y mostrando prácticas que tienen evidencia científica que permita justamente este parto acompañado y respetado. Exactamente, y preguntarle a usted, más allá de las prácticas profesionales que se realizan, ¿cuáles son las dificultades que la persona se encuentra, el profesional, no es cierto, en la etapa de parto o previa al parto? Si se puede detallar algunos tips, algunas cosas que por ahí son las dificultades que se atravesan. Sí, en principio, sobre todo, primero que hay una ley y muchas veces esta ley es desconocida por la comunidad y las poblaciones. Entonces, parte de la responsabilidad de los equipos de salud es desde el momento del embarazo, previo a ese momento del parto, asegurar que las mujeres y las familias tengan acceso a la información de cuáles son sus derechos. La principal barrera siempre es eso, si uno conoce sus derechos, después los puede reclamar. Entonces, digamos, uno de los principales trabajos es trabajar con los equipos para que puedan, desde el momento del embarazo, ya sepan cuál es la información que requieren y cuando vengan a las maternidades poder reclamar, digamos, esos derechos. Y también a veces faltan conocimientos en los equipos de salud, entonces por eso creemos que las instancias de capacitación, de intercambio de experiencias entre diferentes realidades, tanto de maternidades de acá como de Buenos Aires, puedan hacer intercambios de experiencia y enriquecerse y fortalecerse. Exactamente. Y bueno, para finalizar, nos gustaría también hablar con Andrea Cabañas, la licenciada. ¿Cuál es, bueno, tu experiencia hoy en día de lo que estuvieron hablando y cómo te nutre eso como profesional? Y la verdad, buenos días, muy contenta por recibir a estos profesionales que se toman el tiempo, el trabajo de venir hacia acá. Tenemos toda la voluntad y hoy está siendo un día muy productivo, todavía sigue la charla, estamos con actividades, capacitaciones de pediatras, obstetras, de ginecólogos y vamos hacia un avance para una mejor atención en nuestra maternidad, que somos también maternidad con enfoque intercultural, no olvidar que tenemos las comunidades, entonces también estamos con eso. En julio tenemos previsto inaugurar nuestra sala de TPR, que es la adecuación justamente como para que vengan a tener sus familias de una forma más cómoda y sobre todo, obviamente, segura. Exactamente. Bueno, agradecemos el tiempo que se hicieron para la entrevista, porque me imagino que hoy deben tener una jornada bastante larga. Sí, la verdad que estamos muy contentos y también muy ilusionados con esta inauguración de esta sala de parto intercultural, que también desde UNICEF y con el Ministerio de Salud estuvimos equipados con camillas de parto, sillón de acompañantes, bancos para parto vertical, también vamos a hacer un ploteo intercultural, porque también, bueno, el foco de este proyecto son las mujeres y gestantes y familias de comunidades indígenas que queremos que se respeten sus derechos y se sientan bienvenidas en las maternidades y sientan respetadas sus costumbres y tradiciones. Así que, bueno, muy ansiosos por esta inauguración que, bueno, estamos pronto a realizarla. Está esta primera capacitación para poner a los equipos a tono y próximamente vendrá esta inauguración.